Y bueno, vamos a presentar también a un emprendedor, una pyme, una empresa pequeña y mediana, que la verdad que es colombiana y que está haciendo estragos, su fundador, Steven Beachwear, y la empresa se llama Steven Beachwear. La verdad que es algo muy bueno lo que hacen, sinceramente, es con plástico hacen prendas de vestir. La verdad que es fascinante, me parece que ya no hablo más y lo vamos a presentar. ¿Cómo estás, Steven? Buenas tardes. Buenas tardes, Lionel, y a toda mi gente querida de Washington. Muchas gracias por tenerme en esta edición y espero se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, Steven? A ver, la verdad que contame si dije algo erróneo, pero contame un poquito cómo se te ocurrió la empresa Beachwear. Contanos un poquito cómo surgió esto, porque la verdad que es muy innovador. Lionel, la marca Steam Beachwear nace realmente hace cuatro años como una iniciativa y un proyecto de colegio que a través de unas ventas iniciales que hice yo con un maletín de fútbol en las playas de Cartagena, unas ventas plenamente en efectivo, logré capturar el cariño de los clientes y logré realmente darme cuenta a un nivel muy temprano que esta marca tenía mucho potencial. Dentro de ahí se me abrieron mucho las puertas para vender a nivel nacional en Colombia y siempre enfocados en un ADN totalmente sostenible que está dividido en dos. Está dividido tanto en la parte y en el eje ambiental como en el eje social. Por la parte ambiental, nosotros trabajamos únicamente con textiles que son desarrollados a partir de fibras recicladas. Trabajamos con comunidades locales en Colombia en recogimiento de las botellas de plástico de un solo uso que están actualmente contaminando nuestros ríos y nuestros mares que bordean el país. Y con cada ocho botellas de plástico que reciclamos, trituramos, con la que desarrollamos polímeros, fibra y hilo para el poliéster, estamos haciendo un equivalente de una pantaloneta de baño. Entonces, ocho botellas a la vez estamos generando un producto de valor. Por el lado social, nosotros tenemos una operación de corte y confección que es completamente in-house, donde únicamente contamos con madres cabezas de familia que están detrás del talento y de la calidad de nuestras prendas. Estas madres realmente nos apoyan y nos ayudan a llevar a nuestro producto a nivel internacional y nos ayudan a darle una transparencia y una visibilidad a lo que hay detrás de cada uno de nuestros productos. Para nosotros es muy importante cuando un cliente llega a alguno de nuestros puntos de venta o llega a nuestra página web y está interesado en comprar un producto que realmente esté visible toda la trazabilidad de lo que hay detrás de cada producto y de cómo nosotros, desde la reflexión de las botellas hasta el desarrollo de la tela hecha a partir de fibra reciclada, hasta el corte y la confección de la prenda, cómo todo ese proceso se hace posible para llegar a un nivel y a un público internacional al que le estamos apuntando muy fuerte ahora. La verdad que estabas contando y se me vienen 20.000 millones de preguntas para hacerte, pero bueno, primero voy con una que hace nada, recién tuvimos también a un empresario colombiano y justamente prácticamente van por el mismo sendero, que son todos los productos sustentables, todo el diseño sustentable y me imagino que también el comercio justo, porque justamente estás hablando de que los que confeccionan el producto son madres de familia, o sea, cómo tienen tú una trazabilidad del mismo, contanos un poquito sobre eso también. Digamos que ese es un tema muy interesante desde la parte social y nace realmente del talento al que tenemos acceso en Colombia y de la falta de oportunidades que hay hoy en día en el país y que juntos entre los diferentes emprendedores realmente tenemos que hacer la labor y tener la iniciativa para potencializar oportunidades y para darle un espacio a la gente en donde puedan demostrar su talento, porque realmente nosotros, de los 50 millones de habitantes que tenemos, nada más 500.000 personas trabajan en el eje de la confección. Estamos hablando que tenemos un potencial muy importante a nivel internacional donde hay un talento que tiene que ser reconocido, que tiene que ser valorado y donde la gente detrás de las máquinas realmente tiene que tener oportunidades para tanto su crecimiento personal como el crecimiento de sus familias. Nosotros desde hace unos años nos unimos a una iniciativa que se llama el Fast and Revolution, que fue una iniciativa global que arrancó a base de un maltrato de empleados en diferentes plantas de confección en Bangladesh, en Vietnam, en Cambodia, en India, en donde hubo una trazabilidad de que realmente los empleados primero estaban trabajando 18, 20 horas del día y no estaban siendo remunerados correctamente. De hecho, hubo una población grande de gente que falleció en una fábrica y nosotros desde ahí realmente nos unimos a la iniciativa de poderle mostrar a nuestros clientes cómo es todo nuestro proceso, cómo internamente tratamos a la gente, cómo les brindamos oportunidades de estudio, de capacitación, de planes de crecimiento y cómo realmente es el talento de estas personas que hace que nuestro producto sea de tan alto valor y que podamos realmente exponer a un nivel internacional. Lo mismo pasa con el eje ambiental. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante en el mundo después de la industria del petróleo. Entonces, nosotros como participantes y como futuros líderes de la industria realmente tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Entonces, las botellas que reconectamos para desarrollar nuestras telas, nuestra estampación que es cero agua, ahorramos 70 galones de agua por metro de tela que estampamos. Solo el año pasado ahorramos 2.5 millones de galones de agua. Entonces, hay un compromiso muy importante que realmente como empresa tenemos y es para beneficios tanto del medio ambiente y tanto a nivel social y tanto de generación de empleos nuevos y de crecimiento de nuestras personas. Ese realmente es nuestro objetivo y esa es la cultura que compartimos en el equipo. Y Steven, a ver, contanos un poquito. Hoy en día están exportando sus productos a Estados Unidos, están ingresando también al mercado americano. ¿Cómo, por dónde lo estás, o sea, lo están comercializando y de qué forma lo comercializan? O sea, cualquiera se puede meter en la página web, comprarlo, o sea, le llega a la puerta de su domicilio. ¿Cómo es el sistema de compras, de ventas en realidad? Lionel, esa es una gran pregunta. Y con el enfoque que tenemos no solo en Estados Unidos, sino en el Caribe y potencialmente en un corto plazo en Europa, el esquema es principalmente atender en ferias donde hay un mercado de venta al por mayor muy importante, como lo es la feria de cabana que tomó parte durante el Miami Swim Week hace dos semanas en la ciudad de Miami. Y esa feria está direccionada a clientes que tienen boutiques o tiendas por departamento o tienen marketplaces online. Y estos clientes ya tienen un acceso a unos precios preferenciales para ubicar y ofrecer la marca dentro de su portafolio de producto y poderle ofrecer esa marca junto con otras marcas a sus clientes y al consumidor final. Ese es un eje de negocio. Hemos sido exitosos por ese medio, pero hasta ahora es donde realmente estamos arrancando a fortalecer el negocio junto con el apoyo de ProColombia. Hemos logrado estar en presencia fuerte en ferias, estar en presencia fuerte virtual, hacer reuniones, visitas a potenciales clientes. Y estamos metiéndole muy fuerte a ese esquema del negocio B2B. Y por el otro lado, nosotros somos muy creyentes del modelo de negocio B2C, especialmente liderado por el e-commerce, en donde mes a mes estamos invirtiendo más tiempo y más recursos en lo que es la pauta digital y en donde realmente los resultados han sido muy exitosos y cada vez es fascinante en cuestiones demográficas, como vemos amor y pasión por la marca en diferentes ciudades, sobre todo de Estados Unidos, en diferentes regiones. Y realmente nos damos cuenta del potencial que hay y le estamos también apuntando muy fuerte a ese negocio. ¿Van a desembarcar en los Estados Unidos con tiendas, con alguna tienda propia o con algún, no sé, o sea, con algo en, o sea, con algún distribuidor o, bueno, o propiamente alguna tienda de ustedes? ¿O no? ¿Por ahora no tienen pensado eso? Yo, dentro del plan de la empresa, siempre ha estado tener un local comercial propio y lo tenemos pensado montar en la ciudad de Miami, donde creemos que hay un público muy importante para la familia Steam y en donde realmente vemos un potencial muy bueno, tanto a corto, mediano y a largo plazo. Y ahora mismo, de hecho, no puedo comentar los detalles ahora, pero estamos estructurando una alianza con una empresa líder en el mercado de vestidos de baño con origen Colombia, una empresa que ha estado alrededor de 20 años en el mercado para llegar a Estados Unidos, digamos que de una manera presencial y de poder vender y ofrecer nuestros productos en las tiendas de ellos. Entonces, es una muy buena oportunidad para nosotros. Esto viene muy pronto y también más adelante seguramente estaremos montando una tienda propia, claramente con mucho trabajo por detrás que tenemos que seguir haciendo, con más empleo que tenemos que seguir generando y con el apoyo de nuestra gente y de nuestro equipo, estamos seguros que lo podemos lograr. Y, Steven, en lo que es Latinoamérica, también tienen pensado en comercializar sus productos, en lo que es, bueno, todo lo que es Latinoamérica, Colombia, bueno, imagino que en Colombia ya están, bueno, y bueno, en lo que sería América Latina, o no, por el momento están pensando más en lo que es América del Norte y Europa. Bueno, ahí hay oportunidades muy grandes en Latinoamérica. De hecho, en Colombia actualmente somos de los líderes en la industria de baño masculina. Tenemos también pensado un punto de venta físico propio a mediano plazo y también hemos mirado las posibilidades de posiblemente vender en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Yo creo que hay muy buenas oportunidades realmente. Y por eso es cuestión de encontrar los aliados estratégicos para poder llegar de la manera que tiene que ser a esos mercados y de poder potencializar nuestro producto en una manera que le genere mucho valor a clientes y a culturas diferentes. Y estamos seguros que ese va a ser un objetivo de la empresa en el corto plazo. Claro, te decía que en Latinoamérica hay muchos países que justamente valoran mucho todo el tema de las fibras recicladas, cómo es el producto sustentable, el trabajo justo y ya el consumidor está cambiando la forma, el chip de pensar y de consumir en otros productos. Y más bueno, cuando empezamos acá, lo que es Argentina, empezamos con el tema de productos orgánicos y hoy en día ya la gente se está empezando a fijar mucho en qué consume, en si un producto de cosmética está testeado con animales o no lo está testeado, si el producto es orgánico o no lo es, si el producto es reciclable o no. Bueno, por eso te hacía esa pregunta a ver si en Latinoamérica se podía también conseguir estos productos, que la verdad que me imagino que deben ser muy buenos y que nada, y además justamente que es lo mejor, es reciclable, porque me imagino que el traje de baño después, cuando ya no lo usas más, o sea, ustedes lo pueden, ese producto se puede volver a reciclar. Bueno, eso es una gran pregunta y de hecho, volviendo un poco a lo que estabas hablando, es responsabilidad de nosotros, los empresarios, en la industria textil, en la industria de moda, de realmente ofrecerle este tipo de productos hechos a base de fibras recicladas a potenciales clientes para que los clientes también tengan la conciencia de cómo estamos aportando al medio ambiente. Cada cliente que nos compra a nosotros una prenda está ayudando a recolectar ocho botellas de plástico de un solo uso que están contaminando las fuentes de agua actualmente. Entonces, es cómo transmitir realmente esa preocupación por el medio ambiente y yo creo que ese es un valor muy importante en el que podemos trabajar a nivel exponencial en Latinoamérica. Por el otro lado, estamos trabajando actualmente en Lionel en el desarrollo de telas biodegradables. Actualmente, el tiempo de vida de una de nuestras prendas es de 150 años en el medio ambiente. Es decir, no se puede componer antes de 150 años. En las telas biodegradables que estamos manejando, las telas o las prendas eventualmente se van a decomponer en tres años únicamente. Entonces, estamos sacando adelante un plan revolucionario con unos aliados textiles locales en Colombia en el que llevamos trabajando por el último año y medio y hasta este mes que viene de agosto vamos a lograr lanzarlo en donde tenemos una oferta inicial de unas bases textiles hechas a partir de producto y fibra biodegradable en las que realmente pensamos revolucionar el mercado. Bueno, Steven, como para ir ya finalizando, una pregunta que te quiero hacer, que esto pasa mucho en Latinoamérica. Hay muchas agencias que ayudan a las empresas a poder internacionalizarse. Ejemplo, ProColombia. La verdad que es... Contanos un poquito cómo el proceso de desembarcar en los Estados Unidos a través de una agencia así, como ProColombia. ¿Es bueno? ¿Es bueno para la PyME, para el pequeño empresario que tiene que ir a... Bueno, obviamente a una feria, una feria comercial que hoy en día, si bien ya se están abriendo, además en los Estados Unidos, sabemos que no es... O sea, que son costos, que son inversiones muy fuertes. En realidad no son costos, son inversiones muy fuertes. Y que, además, que si uno va con una agencia, la inversión es menor. ¿Esto es así? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, eso es un esquema muy importante. Y nosotros, más que por el lado de inversión, que realmente es muy importante porque financieramente es una ayuda de altísimo apoyo a los empresarios y a los emprendedores que realmente tienen presupuestos muy ajustados para entrar a este esquema internacional que requiere de un potencial de recursos financieros muy altos. Pero más que eso, se trata del acompañamiento y del servicio y de la preocupación y del apoyo que realmente nos brindan en el día a día para fortalecer nuestras oportunidades, para aterrizar nuestros planes de negocio, para ver realmente a qué mercado le queremos apuntar y para conectarnos con las empresas y con los aliados correctos en Estados Unidos, en este caso, que es un país nuevo para nosotros, que estamos arrancando de cero, pero que tiene muchísimo potencial. Entonces, es realmente un equipo que está trabajando realmente en llave, en donde nosotros, por el lado personal, somos muy agradecidos del acompañamiento que nos brindan y de realmente el enfoque que nos adaptan en el mercado, porque si no, es muy difícil y no se sabe por dónde comenzar. Entonces, yo creo que a nivel de ir haciendo negocios, a nivel de tener clientes recurrentes y a nivel de seguir efectuando clientes nuevos, yo creo que ProColombia es el aliado ideal para las mil pymes. En este caso, a nivel Colombia, y me imagino, en otros países, hay otras agencias de gobierno que también apoyan muy fuertemente, pero por el lado nuestro, como emprendedor colombiano, realmente sí, desde el día uno he sentido todo el apoyo de ProColombia y gracias a ellos estamos donde estamos hoy en día. Steven, y me imagino que el producto que diseñás, que confeccionás y demás, te abre puertas a todas partes del mundo y me imagino que la gente, o sea que el comprador, el distribuidor, el que compra o el mismo cliente, es como que no tiene fronteras prácticamente, o sea, porque es un producto reciclable, es un producto sustentable, y la pregunta va a lo siguiente, los países, en este caso Estados Unidos, ¿te da beneficios exportar desde Colombia tu producto a los Estados Unidos? Al importador le bajan aranceles, ¿sabés algo de eso? O sea, ¿sabés si te da algún beneficio extra? Sí señor, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es un tratado que es yarn forward, significa que a partir del hilo y el proceso en el que sigue después del hilo, es decir, el desarrollo de la tela y el desarrollo del producto terminado, tiene que ser de origen, tanto estadounidense o colombiano, para cumplir con los parámetros del tratado libre de comercio. Nosotros, por nuestro lado, trabajamos con muchas telas, algunas son hechas con hilo reciclado de Unify, que es una empresa muy grande en los Estados Unidos, algunas otras con hilo de empresas locales en Colombia, y esas telas las desarrollamos localmente en Colombia, la confección también es hecha 100% en Colombia, y ya ese producto califica para entrar a los Estados Unidos con 0% de arancel, entonces tenemos... No, pues le das un valor agregado. Le das el valor agregado, vos le estás comprando la fibra a la empresa norteamericana, le das el valor agregado vos y lo volvés a exportar justamente, bueno, en este caso a los Estados Unidos o podría ser a otro país. Pero la verdad es muy bueno, es muy bueno. Y cómo... Contanos un poquito cómo... O sea, cómo la gente puede acceder a los productos. Bueno, por favor, visítenos... Por favor, visítenos en Instagram, arroba Steam Beach, nuestra página web www.steambeach.com y también próximamente en unos meses estaremos teniendo un pop-up muy interesante en Miami, en donde les estaremos brindando toda la información y realmente que a través de nuestros medios digitales muy pendientes a lo que necesiten, muy abiertos de trabajar con nuevos aliados a nivel internacional y realmente muy interesados en seguir potencializando, de seguir aprendiendo del esquema de sostenibilidad y de seguir, ojalá, contagiando a la gente de manera positiva en cuestión de apoyar tanto a nuestra sociedad y tanto a nuestro medio ambiente. Bueno, Steve, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad, un placer conocerte. Un placer, la verdad, que lo que hacen es admirable, está muy bueno. Y bueno, ojalá que mucha gente se contagie y empiece a hacer más productos sustentables y bueno, obviamente reciclables en el tiempo. Así que la verdad que nada, un placer y esperemos tenerte nuevamente con vos, o sea, tenerte nuevamente acá en el programa cuando justamente, nada, o sea, tengas novedades de poder tener un lugar físico, una tienda, cuando abras algo ahí en los Estados Unidos, creo que va a estar muy bueno poderte invitar nuevamente. Excelente, excelente. De verdad, Lionel, que muchísimas gracias por el apoyo, por el espacio. Es un honor poder contar un poco sobre mi experiencia personal y sobre mi experiencia con el equipo y ojalá podamos seguir apoyando la economía colombiana a un nivel internacional. Ojalá podamos seguir conociendo aliados estratégicos en Estados Unidos y en otros países claves y siempre muy agradecidos con el apoyo que nos brindan y vamos para adelante. Realmente que durante la pandemia seguimos contratando gente, seguimos generando empleo, estamos muy motivados, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir invirtiendo y muchísimas gracias por el apoyo. No, al contrario, a ustedes y la verdad, felicitaciones. Creo que esto es un claro ejemplo de Economía Naranja, lo que es la economía circular, lo que es la PYME, la pequeña y mediana empresa que apuesta todos los días a tener un producto de calidad y a construir un mundo mejor. La verdad, felicitaciones, éxitos y bueno, ya esperemos tenerlos nuevamente en el programa. Mil gracias, Steven. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.